Ok, vamos con evacuación Uff, por fin, pasamos esa Un trabajo cooperativo múltiple Sobrevivir por dos minutos y medio o algo así Y después ir a donde está el helicóptero Aviso, voy con escopeta Ay, con escopeta, bueno Sí, sí, ya está, ya lo hicimos, ya ganamos Ahora podemos jugar Estamos en el mejor lugar Sí, podemos solo quedarnos acá Dejar los que vengan Uno de cada lado Uno a la izquierda, uno a la derecha, uno al medio Y tare Y reventamos Faltan dos minutos y medio ¿Quieren que nos quedamos acá? ¿O quieren hacer algo estúpido? Pero muy entretenido Carrera está al otro lado Carrera, un, dos, tres, foco Oh, hay uno que me está ganando No, voy a perder Voy a perder, voy a perder, voy a perder Bien Bien Nos revivimos Para el otro lado ahora Puedes que van rápido ouch ouch, llegó de nuevo! justo acá! justo acá! en el humo hay que pararse en el humo acá en el medio esa no era victoria uff, muy bien ahora vamos contra veteranos contra veteranos traigan su mejor arma ok, vamos que venimos cuál sería mi mejor arma? m16 suprimido, suprimisionado para quedarse y defenderse y todas esas zonas de acá nooo callampa, exacto qué dice uno callampa? es una calavera de muerte sí, le dice la parte de abajo le dice la mandibulita recién sí, recién empezamos en un buen lugar y ahora estamos en el otro extremo que también es positivo porque hay que cuidar acá adelante los costados y estamos listos no, nos quedamos acá no, nos quedamos acá ok voy a tirar una flash para hacer ruido y que vengan dos desgraciados nooo 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 no 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 oh ahí llegaron por el otro lado ¡Suscríbete! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Eso, venga! ¡Eso, venga! ¡Venga, venga! ¡Muy gracias! Sí, recargar hace bien ¡Toma! Cuidado a la izquierda, hijo Se está llevando toda la kill La izquierda es el mejor Comunista ¡No! ¡No! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! Para que venga, para que venga Queda noche buena Dale Vale, avancemos Recargo Voy por la derecha, ahí vamos ¿Muriste? Sí ¡Vamos! 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 ¡Vamos!